¿Cómo ganar mucho dinero con lo que realmente te apasiona? Ese es el tema que le hemos propuesto hoy a Brian Rachid, nuestro invitado, emprendedor, potencializador de otros emprendedores, inversionista en Silicon Valley y además asesor de grandes marcas multinacionales. Bienvenido, Brian, a nuestro programa de negocios en tu mundo. Sí, gracias a ustedes. Brian, definitivamente hay una primera clave que es la que tiene que ver con focalización, pero en eso que realmente a mí como persona me apasiona y empezar a mirar cómo monetizarlo, cómo convertirlo realmente en mi emprendimiento. Bueno, Juan, primero tienes que entender bien lo que realmente te apasiona. Y las personas siempre me están preguntando, pero Brian, ¿cómo puedo saber lo que realmente me apasiona? Y yo siempre digo dos cosas. Número uno, piensa en cómo estás pasando tu tiempo libre. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál tipo de videos estás mirando en YouTube? Y número dos, ¿cuáles son las cosas por las cuales las personas te están preguntando consejo por ti? Por ejemplo, si muchas personas te están preguntando cosas, mira, ¿cómo yo puedo empezar mi propio canal de YouTube? ¿Cómo yo puedo monetizar mi canal de YouTube? ¿Cómo yo puedo crear una marca? Esas cosas que ya has hecho tú. Así que cuando muchas personas te están pidiendo el mismo consejo o preguntándote la misma cosa, de ahí tú puedes empezar a pensar, oh, quizás yo tengo una habilidad ahí. Y para todos ustedes que están mirando, lo importante es que te enfocas en tus habilidades. En este momento hay muchas cosas que, hay muchas personas que te están diciendo, mira, enfócate en tus deshabilidades y mejorarles. Yo no creo en eso, cero, porque eso no tiene sentido. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una cosa, una especialidad, una habilidad muy fuerte, muy poderosa. Así que si nos enfocamos en esta habilidad, nosotros estamos en la posición a monetizar nuestras pasiones. Brian, entonces ya sabemos qué es lo que nos apasiona, por qué es lo que además la misma gente nos dice, nos pregunta sobre eso o nos admira. Nos dice con frecuencia, mira, cómo estás haciendo eso de bien, cómo estás cocinando de bien, cómo estás haciendo negocios de bien y ahí me doy cuenta en qué es que soy bueno. Ahora viene un segundo punto que es muy importante y es eso, entonces, cómo lo monetizo, cómo lo convierto en un producto, en un servicio, en una consultoría y que eso me dé pie para crear una empresa, mi propio emprendimiento. Exactamente, mire, tienes que entender lo que quieres hacer, o sea, cómo quieres ganar dinero haciendo lo que amas. Por ejemplo, yo, y yo creo que también es importante que tienes más de un ingreso, más de una fuente de ingreso, ¿no? Así que, por ejemplo, yo tengo varios. Yo soy una conferencista, así que me pagan a dar conferencias. Yo también tengo una empresa de medios digitales, comunicaciones y marketing en los Estados Unidos, así que tenemos clientes que nos pagan mensualmente. Yo también tengo un libro. Yo también estoy dando una convocatoria aquí. Entonces, yo tengo como cuatro o cinco cosas pasando de la misma vez todo el tiempo. Así que para mí es importante para ustedes entender, que entiendan que pueden ofrecer más de un servicio, pero por lo menos empiece con un servicio. ¿Qué es un producto físicamente? ¿Qué estoy vendiendo teléfonos? ¿Qué es un servicio? Mi tiempo, mis experiencias, mis habilidades. Un curso de videos. Un grupo. Hay muchos masterminds, hay muchas cosas de eso, como tú puedes, con la gente paguen para ser parte de esa comunidad. Puede ser también una idea o puede ser una charla, una conferencia. Así que tienes que pensar en qué es la primera cosa que yo voy a vender con esta habilidad. Bueno, Ian, y ahora viene un tema que es muy importante porque yo puedo tener algo que me apasiona y que lo haga muy bien, pero si la gente no sabe, nada va a pasar. Nadie me va a comprar, nadie va a contratar mi producto, mi servicio, nadie va a venir a mi curso, nadie va a comprar mi libro. Entonces, ahí es un consejo que usted siempre da y es convierta esa empresa, además, en una compañía de medios. Que lo vean por todos los lados, por las diferentes plataformas. Vamos a ampliar eso. Es un buen punto y estoy súper feliz que dijiste eso porque para mí esto es todo. Las oportunidades que me llegaron porque yo estoy por todos los lados son impresionantes. Así que para ustedes que no entienden exactamente lo que significa eso, les voy a explicar muy, muy, muy directo. Y con un ejemplo práctico. Mira, yo, por ejemplo, tengo muchas citas, reuniones, entrevistas de la televisión, presentaciones, citas con clientes, citas con empleados, etc. Para mí, yo tengo un cameraman que me sigue y yo estoy obsesionado en cómo puedo usar mi vida real. Cómo puedo usar el contenido que estoy creando y cómo puedo ponerlo en muchos lugares. Porque lo que tienen que entender es que la atención de tu usuario final o de tu audiencia o de tu público está por todos lados. El chico que tiene 15 años está usando Snapchat. La mamá de la casa que tiene 45 años está pasando todo el día en Facebook. Así que tienes que estar por todos lados. Muchas personas le gusta leer. Muchas personas le gusta ver videos. Muchas personas le gusta escuchar radio o podcast. Así que si tu información no está ahí, tú vas a perder atención y tú vas a perder oportunidades. Así que el ejemplo práctico es. Yo tengo a alguien aquí que me está grabando. Con esta entrevista. Nosotros íbamos a hacer esa entrevista igual. Así que con esta entrevista de 10 minutos, yo voy a hacer varias cosas. Número uno, voy a subirlo por YouTube. Así que ya tengo un canal de YouTube. Voy a subir esa entrevista ahí por YouTube. Número dos, yo voy a sacar el audio de este video. Y yo voy a hacer un podcast. Una estación de radio. Número tres, yo voy a tomar un clip de un minuto de esta entrevista. En la mejor parte, que va a agregar mucho valor a mi audiencia. Y yo lo voy a poner en Instagram. Yo también voy a bajar el video completo en Facebook. Un truco para ustedes que es importantísimo es. Facebook y YouTube son competencia. Así que nunca quieres poner un enlace de YouTube en tu perfil de Facebook. Porque Facebook va a bajar tu, nadie va a ver tu cosa. Así que tú tienes que bajar o subir tu video que estás tomando ahí directamente en Facebook. Número cinco, yo voy a tomar esta entrevista y yo voy a escribir un artículo en LinkedIn, en Medium, por mi blog. Así que ya tenemos un artículo también. Y todo eso pasa con diez minutos de tiempo contigo aquí. Y eso es la mejor manera. Porque, como dijiste, Juan, si tienes un producto, servicio, lo que sea. Y aunque sea el mejor, si nadie entiende y si nadie sabe que tienes ese producto, no vas a ganar. Así que eso es súper importante. Y cada uno de ustedes puede pensar en cómo puedo usar mis habilidades y mi día a día. Y cómo puedo poner la información por todos lados. Brian, un punto que es muy importante es el tipo de contenidos que yo estoy publicando en esas diferentes redes. Porque hay gente que es supremamente directa en la parte comercial. Cómprame ya, este es mi número telefónico. Pero la verdadera seducción se da es cuando yo doy contenidos que agreguen valor. Que yo enamore a ese otro con algo que realmente sea relevante, que le sirva. Y que así yo lo vaya enamorando de mi marca y de lo que yo estoy haciendo. Importantísimo lo que ya habías dicho. Es que yo estoy obsesionado con valor. Yo siempre estoy pensando valor, 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 valor. Todo mi contenido es gratis. Todo. Yo no estoy vendiendo nada, cero, cero, cero. Todo mi contenido está gratis por todos mis investigadores. Y no sabes la cantidad de mensajes que recibo que dicen, mira Brian, muchísimas gracias por ese video. Muchísimas gracias por ese video, por ese artículo. Tienes que entender que el mercado está muy competitivo en este momento. Hay muchísimas personas que están tratando de vender una cosa, como dijiste. Muchísimas personas que están diciendo, mira, aquí está mi producto, cómpralo ya. Es una larga plaza, ¿no? Tiene mucho, mucho, mucho tiempo para crear una marca que realmente llama confianza de las personas. Yo tengo casi seis años en este momento con mi empresa agregando valor, valor. Llamarle FaceTime de sorpresa. Llamarle Skype. Llamarle aquí. Cita aquí. Cita aquí. Podcast ahí. Podcast ahí. Así que es importantísimo que tú siempre estás pensando, ¿cómo puedo agregar más valor de mi competencia? Y ahí vas a ganar. Por ejemplo, lo que ya expliqué de esta empresa de medios que tienes que convertirte, esto es valor, valor, valor. Porque no estás diciendo que, mira, tú tienes que pagar para tener acceso a mi contenido. No, tú estás por todos lados, así que las personas, mira, él está aquí y está aquí y toda la información es gratis. Toda la información es gratis. Entonces, yo confío más en él. Yo confío más. Yo siempre digo, un ejemplo bueno es Nike. Nike hicieron comerciales de inspiración. Just do it. Just do it. Y por este momento en tu vida, tú te sentiste que cualquier cosa tú puedes lograr. Y cuando viene el tiempo para comprar un producto, un zapato, y cuando tú entras a esta tienda, tú estás pensando en la marca de Nike. Pero Nike ni una vez te vendió algo por las comerciales. Ni una vez te vendió algo con un email. Era una marca. Y eso es como tienes que pensar en tu marca también. ¿Cómo puedes agregar el más valor posible? Quizás es citas, quizás es entrevistando a personas, quizás. ¿Cómo estás haciendo tú? Estás dando información, 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 información. Y cuando viene el tiempo para una persona a contratarte, ya te conocen. Y es mucho, mucho, mucho más fácil. Esa es la diferencia entre push marketing y pull marketing. Push marketing es, mira, compra mi cosa, compra mi cosa, compra mi cosa. Pull marketing es, aquí está valor. Aquí está contenido. Aquí está más valor. Aquí está más contenido. Y cuando el momento viene que las personas te están buscando a ti a comprar algo, eso es el momento cuando tú sabes que ganaste. Y eso me pasa a mí todo el tiempo. Las personas me escriben, ¿qué puedo comprar de ti? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Porque casi cada día yo doy un video gratis por la gente. Así que eso es para mí muy importante. Bueno, yo estoy lanzando una convocatoria aquí en América Latina buscando dos emprendedores para llevarles a Silicon Valley por una semana. Todos los gastos pagos y también yo voy a invertir $10,000 en dos empresas. Y puede ser una empresa, puede ser una idea, puede ser una empresa que ya está establecida y puede ser en muchos sectores. Puede ser en moda, puede ser en impacto social, tecnología, turismo, e-commerce, puede ser de muchos sectores. ¿Por qué? Porque para mí yo me siento muy afortunado de tener muchos contactos buenos en los Estados Unidos, en Silicon Valley, en Nueva York. Y yo he trabajado muy juicioso para obtener estas relaciones. Pero América Latina me apasiona mucho. Hablando de lo que me apasiona. América Latina para mí es una tierra de innovación, una tierra de oportunidad, una tierra de muchas cosas buenas que está cambiando sus ciudades, sus países y el mundo. Y para mí yo quiero conectar. Yo sé el poder de una conexión. Yo sé el poder de una oportunidad. Así que yo quiero conectar las Américas. Y yo quiero ser este puente que lleva el talento de acá a conocer mis contactos ahí. Y también a dar dinero para subir, creciendo su empresa, su negocio. Así que estoy aquí haciendo como una gira de América Latina buscando los emprendedores mejores para llevarles a Silicon Valley. Y también quiero invertir y también dar esa presentación a mis contactos. Igual, yo, cada persona que se inscribe en la convocatoria, yo estoy dando mi curso de video de cómo tú puedes crear una marca personal. Y también yo voy a tener como cada semana una llamada de video de grupo donde ellos me pueden preguntar cualquier cosa que tienen en la mente sobre su empresa, su idea, su producto, su servicio. Y también con los ganadores yo voy a dar 10 semanas de mentoring. Así que para cada persona, curso de video, llamadas de video conmigo cada semana. Y también estamos creando un montón de contenido para la convocatoria que agregan valor a los aplicados. Brian y los emprendedores que estén interesados, ¿dónde se inscriben? Bueno, ustedes se pueden inscribirse y como ustedes lo tienen ahí abajo en la descripción, es BrianRashid.com barra participa. BrianRashid.com barra participa. Y toda esta información está ahí también para que puedan buscar. Brian, muy agradecido por ese contenido tan interesante de cómo monetizar esa pasión que nosotros podamos tener. Eso que tanto nos gusta convertirlo en un emprendimiento. Mil y mil gracias. Juan, gracias a ti y gracias a ustedes por escuchar y mirar. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.